Ayer la vi, ayer la vi desde hace mucho tiempo y... Con sus amigas en una calle de Madrid Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós Fueron los días más felices para mí Ayer la vi, bailando por ahí Con sus amigas en una calle de Madrid De un día como el día en que la conocí Fueron los días más felices para mí Ayer la vi, bailando por ahí Con sus amigas en una calle de Madrid De un día como el día en que la conocí Fueron los días más felices para mí Ella loca por ramo latino Se prende la pista bailando conmigo En la romba se toca, me mira Y yo electrónicamente encendido No me atrevo a decirle nada Me hago el duro pidiendo una copa Sentado en la barra al bar Me acerco a su lado, le juego el pelo Le canto canción en el oído Tú quisieras una cita conmigo Te sigo en el Twitter, si quieres te escribo De repente tra, tra Llego su novio y ya Si no la va a cuidar Échate pa' tra, tra Ayer la vi, bailando por ahí Con sus amigas en una calle de Madrid De un día como el día en que la conocí Fueron los días más felices para mí Ayer la vi